Hola, mi nombre es Tania, nuevamente, duela del programa Separe. Y mi oso Geli Serrano del programa Separe del municipio de Vega Baja. Hoy vamos a estar enseñándoles cómo utilizar el rebozo o estola, que se puede conseguir en cualquier sitio, para ayudarnos durante el embarazo y el día del parto. Para comenzar, vamos a estar haciendo unos ejercicios que se pueden utilizar durante el embarazo y el parto. Siempre que te vayas a acostar, comienza acostándote de lado, para que no te lastime la espalda, y luego que te voltees hacia el frente. Y vamos a estar colocando el rebozo por debajo de las caderas, y la espalda baja. La persona que va a estar utilizando y haciendo las fuerzas, levantando con el rebozo, debe ser programista, mantener su espalda derecha y las rodillas dobladas. Entre esto, vamos a levantarle las caderas, y esto de por sí ya va a aplicar un alivio en la espalda baja. Y durante el parto, vamos a estar utilizando, ¿verdad?, unos movimientos, además de moverla lentamente, pues quizás durante una contracción en el parto, podemos hacer unos movimientos un poco más ligeritos, para aliviar la tensión, y donde no hay tensión, no hay dolor. Así que vamos a estar, otro de los movimientos que podemos utilizar, es con ella, puesta en cuatro puntos. Y aplicando vibración, la vibración se puede aplicar especialmente durante la contracción, mientras dura la contracción, vamos a aplicar vibración. La vibración alivia a que no haya tensión, y donde no hay tensión, no hay dolor. Y la vibración va a ayudar a aliviar también los dolores de espalda durante el embarazo. Y esto, el día del parto sería durante la contracción. Tiempo que dure la contracción. Y también el día del parto, podemos utilizar lo que se le considera el pan, la estola, para hacer el torniquete. Con la estola, apretamos, hacemos un torniquete, y también vamos a aliviar la tensión, y va a ser la contracción con las caderas. Esta y otras cositas más se van a poder hacer con la estola, es un instrumento muy útil. Más adelante nos veremos pronto con otros detallitos más sobre las medidas de confort y manejo de dolor durante el embarazo y paz. Y recuerden que todos estos consejos no sustituyen las recomendaciones de sus proveedores. Sí, siempre pide importante discutirlo, si hay alguna particularidad de verdad con ustedes. Siempre es sumamente importante discutirlos con su proveedor. Para mayor seguridad.